Por nuestras lindas instalaciones Virtuosas entusiastas de mañana Es el lema de nuestra juventud Y cantemos pervientes con el alma Hay amor a la ciencia y la virtud Avancemos alegres y unidas Nuestra meta es llegar al final El amor hacia Cristo es la fuerza Y María nos ha de enseñar La pureza que eleva la fe Con la alegría y el líder de la libertad Bajo el manto de la Inmaculada De azul y blancura sin par De cosas entusiastas del mañana Es el lema de nuestra juventud Y cantemos pervientes con el alma Al amor a la ciencia y la virtud Adelante escalemos las limas Por los documentos deportivos Por la senda que alumbra la vida Y el ejemplo de Madre Milán Que bebiendo en la ciencia de Cristo El amor, la virtud, la verdad Mostró rumbos de fe y esperanza A sus hijas y a la humanidad Con los valores que aquí construimos Música De cosas entusiastas del mañana Es el lema de nuestra juventud Y cantemos pervientes con el alma Al amor, a la ciencia y la virtud Por la vida espiritual Y un nuevo mañana En que Cristo otra vez reinará Adelante marchemos unidas Impulsadas por este ideal Por Colombia y por su futuro Nuestro lema por fin triunfará Estudiantes de la Inmaculada Él será la virtud y la paz Para mí el Colegio de la Inmaculada Es un lugar donde he recibido una buena educación Y donde encontré una familia que me apoya Es una institución dedicada a formar seres humanos Con capacidades de liderazgo Y capaces de tomar decisiones autónomas Así que el colegio en la parte académica Es un buen colegio Tiene un buen nivel de exigencia Pues nos enseñan a hacer las cosas De manera que nosotras no nos sintamos obligadas Bueno pues acá en el Colegio de la Inmaculada En cuanto a la parte espiritual Me parece que es muy rico Ya que nos permiten espacios En los cuales las estudiantes Nos podemos acercar más a Dios Para esto nos llevan a convivencia Retiros También está el English Day Que es un día donde participan todos los cursos Pues es un día dedicado completamente al inglés Y pues cada curso tiene un espacio Para demostrar lo que ha trabajado También contamos con la emisora En la emisora tratamos temas juveniles Pues que nos interesan a todas las niñas del colegio Y pues es muy chévere Porque la música que ponen Es pues la música que le gusta a la mayoría de las niñas del colegio Más que una institución educativa Es una familia Que en estos momentos está apostando por Como cualquier familia Educarnos juntos Donde todos estamos en actitud de aprender Unos de otros Y de construirnos como personas Como seres humanos juntos Bueno, en nuestro colegio vivimos algo novedoso Que se debe entender adecuadamente Lo que es la humanización La humanización es formar a una persona integralmente Y bueno, pues nosotras estamos construyendo personas y seres Dentro de nuestra comunidad En la comunidad educativa del Colegio de la Inmaculada Todos los profesores, los alumnos son partícipes de esta educación Pero cabe aclarar que la humanización no es sinónimo No significa ser complacientes o ser alcabuetas Se trata de vivir la claridad con quien no sabe Es decir, para nosotros formarnos como personas Necesitamos ayuda de nuestros docentes del Colegio de la Inmaculada Y no solo estamos hablando de aspectos académicos Sino también de muchas cosas De ciencias básicas que nos sirven para defendernos En nuestra vida cotidiana Y pues en general, por ejemplo, lo que es La parte psicológica, la parte social La humanización también nos ayuda con esos aspectos También vale la pena destacar el lema de nuestro colegio Formamos seres humanos con los demás y para los demás Y pues bueno, la humanización en nuestro colegio Es un aspecto muy importante y vital Ya que estamos en un mundo lleno de tecnología De inseguridad y de egoísmo Por eso en el Colegio de la Inmaculada Trabajamos con nueva tecnología También aparte de eso tenemos la formación de lenguaje Tanto en español, tenemos la biblioteca En física y biología Tenemos los laboratorios para trabajar Y en inglés también tenemos un laboratorio de inglés Y también es importante la dimensión comunitaria ¡Suscríbete al canal!